En esta visita, acudimos a dos de los lugares más icónicos que ofrece García. Uno de ellos es considerado no sólo como el principal atractivo turístico del municipio, sino del Estado y del mundo. Hablamos de las Grutas de García, un lugar místico con increíbles formaciones rocosas y con 16 escenarios compuestos de estalactitas y estalacmitas. Amigos, estamos en el primer punto del municipio de García al que queríamos llegar, que son las Grutas de García. No las conocemos todavía, apenas las vamos a conocer. Yo me acuerdo que en algún momento vine cuando tendría, yo creo, unos ocho años aproximadamente. La verdad, yo no me acuerdo de nada, pero miren, ya tenemos nuestros boletos. 80 pesos cuesta para adultos, 60 pesos para niños. Y hay dos maneras de que puedas subir a las Grutas de García. Una es por telesférico y otra a patín. A patín. O sea, caminando. Por la vereda. Y bueno, es que yo también le estaba comentando que me dan miedo las alturas, entonces me vine de Fosfo para que mi mamá me encuentre. Y así, si me pierdo o si llega a pasar algo, pues vean. Ahí está Lili. Aquí, mami, Fosfo, ¿ok? Hay que subir la rampa de acceso del teleférico. La primera llamada, entonces, vámonos para no perder el viaje. Ya estamos en espera de que nos toquen nosotras pasar. Aquí tenemos el boletito y estamos aquí precisamente. Con toda la emoción. Con toda la emoción. Ella tiene mucho miedo. Estoy cambiando. Ya traigo mi tanque de oxígeno, oiga. No es cierto. Aquí, pues, es las dos opciones. La vereda, que de hecho nos comentaron que en la vereda es un poquito más económico, nada más que obviamente te vas caminando y solito. Y a lo mejor recomendación es que lleven agua o algo para estarse hidratando, porque me supongo que con este calor... O alguien que sepa por dónde irse, ¿no? O sea, que vayan bien guiados. Es guiada por la vereda, va solo. Está marcado. Entonces, van ustedes solitos. No hay pierde. Ajá. Ya es cuestión, decisión de ustedes. Como ustedes se sientan más cómodos, nosotras sí queremos vivir la experiencia del teleférico. Y por mientras, amiga, también es importante mencionar que si están esperando, si no quieren esperar, o si quieren, ahora sí que aprovechar el tiempo al cien, a nuestras espaldas tenemos el mercado artesanal. Bueno, a nuestras espaldas no, ¿verdad? Bueno, no. Ahora sí, a nuestras espaldas. Hacia adelante está el mercado artesanal. Aquí están... Hay churros, hay elotito. Es lo que alcanzamos a ver por lo tanto. Donas. Hay donas, es cierto. Para quemar esas calorías que nos vamos a aventar ahorita. Gracias. 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 Primeramente, bienvenidos sean ustedes aquí a estas maravillas naturales que son las grutas de García, Nuevo León. Mi nombre es Javier Ortiz. Soy el guía que los va a acompañar durante su recorrido. Estas grutas fueron descubiertas en el año de 1843 por un sacerdote católico que oficiaba en el municipio, de nombre Juan Antonio de Sorevilla, andando él en un día de campo, en un día de excursión, ya abiertas al público en el año de 1948, 105 años después de su descubrimiento. Aquí a este salón se le da nombre del salón del aire por la corriente que sentimos al entrar. Pero se debe que más adelante, en lo alto de la montaña, se encuentran dos orificios naturales, que es lo que provoca las corrientes de aire que sentimos al entrar a la puerta. Las formaciones que crecen de la parte de arriba se les llama estalactitas. Las estalactitas crecen por los escurrimientos de agua. Las que crecen de abajo hacia arriba se les llama estalactitas y esas crecen por el goto del agua. Los minerales que las forman, es calcita, yeso, mármol, salen minerales que en conjunto hacen la formación. El recorrido que vamos a hacer en distancia son dos kilómetros. Subir y bajar 750 escalones en un tiempo de 45 minutos. La temperatura aquí ya en el interior de la gruta se mantiene en los 18 grados. Lo que está prohibido dentro de la gruta es como fumar, tirar basura, rayar formaciones, sacar roca al interior, salirse del recorrido o a tocar las formaciones que aún están en crecimiento, que son las rocas que están mojadas, ya que si lo hacemos le detenemos su crecimiento. Ahorita quedamos la mitad o menos. No, mucho menos de la mitad. Oigan, una recomendación rápida. Le quito el micro a Lili porque el guía trae el otro micro. Pero una recomendación rápida que nos dijo Sarayla Saray. ¿Qué nos dice Sarayla? Es que aquí arriba estamos a 18 grados, o sea, hace frío. Aunque estemos a los 30 y tantos grados que no evolvieron a costumbre, tráiganse un suetercito o algo porque sí hace frío. Si no se está pegando. A este bonito lugar se le da nombre del foro del teatro por la similitud y el parecido que tiene con él mismo. Sus formaciones ambos lados que asemeja a ser una cortina o un telón recorrido. La cortina o el telón del escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Divino Rostro El Divino Rostro El Rostro de Cristo Parte más oscura su cabeza bajamos a su corona sus ojos cerrados su nariz su boca y su barba como si estuviera inclinado El Divino Rostro El Crucifijo y el ataúd y el ataúd y el ataúd El Divino Rostro El Divino Rostro .